Oye, dame mami tu culo, yo tengo el jugo Quiero darte el ay, 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 desayuno Oye, no quiero ser rudo, dame mami tu culo, dámelo por ay, 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 culo, culo Quien te pidió no hace el caso, tú siempre dejas todo tirador, yo no, ni siquiera un abrazo Y creo que te ofrezco demasiado, bad, bad, shabby Haz lo que tú quieras que yo hago lo que quiero, si te portas peor que un perrito Haz lo que tú quieras pero menos conmigo Oye, dame mami tu culo, yo tengo el jugo Quiero darte el ay, 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 desayuno Oye, no quiero ser rudo, dame mami tu culo, dámelo por ay, 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 culo, culo Si te veo en mi calle, no lo sé, te callas otra vez Tengo que soportar tus líos, quédate mi amor con quien te crió Papi, papi, haz lo que tú quieras que yo hago lo que quiero, si te portas peor que un perrito Haz lo que tú quieras pero menos conmigo Oye, dame mami tu culo, yo tengo el jugo Quiero darte el ay, 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 desayuno Oye, no quiero ser rudo Dame mami tu culo, dámelo por ay, 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 culo, culo Oye, dame mami tu culo, dámelo por ay, 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 Gracias.